¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza negro! ¡Dale negro! ¡Fuerza negra! ¡Dale negra! ¡Mueve cadera! ¡Mueve cintura! ¡Con sabrosura! ¡Es a Darwin! ¡Así es! Yo le canto a mi negrita Yo le canto a mi gordita Yo le canto a mi flaquita Pa' que sepa que es cantar Yo le digo a mi chinita Ya la oís tu caderita Que yo soy especialista Que conmigo la de gozar A mi me llaman Lobo Lobito Cuatro por cuatro yo soy Porque mi nieta es capelcita Toda una fiera yo soy A mi me llaman el panteonero Cuatro por cuatro yo soy Porque se vivan las muertitas Luego con hijos estoy A bailar con nuestros bloques Cubas negras Viserables y tradicional Negritos del pagador Un lujo, un lujo señor ¡Así es! ¡Con ángel y doña Seila! A mi me llaman el carticero Cuatro por cuatro yo soy Carne que veo No me la pierdo Todo un delente me doy A mi me llaman el hombre araña Cuatro por cuatro yo soy Porque se enredan en mis palabras Bien disquisi mío soy